La lupa, para que vean el detalle, ahí está, es claro, como el pupilo de César Pérez no partió. Se queda dentro del aparato. Fueron 11 los participantes que cruzaron la raya. Aquí tenemos otra perspectiva, cómo queda a Padre Estelar último. Salió Príncipe Iván y con el guinete Alfredo García. Ahí está la toma de frente desde el momento del brinco inicial. Gracias. 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 Gracias.